Hola a todos, namasté, soy Elena y hoy le tengo una clase donde vamos a practicar Ekapada Raja Kapotasana o posición de paloma. Para esto vamos hoy día a hacer muchas extensiones, trabajar nuestra espalda y también apertura de las caderas y estiramiento de nuestros glúteos. La asana es súper completa, también aquí va apertura de los hombros, o sea prácticamente entrenamiento para todo nuestro cuerpo. Para al final lograr esta asana. Si tu espalda no es muy flexible, como la mía, vamos nosotros a necesitar entonces un cinturón, puede ser cualquiera, yo tengo aquí forma de 8, tú puedes hacer cinturón simple, es solo cuando vamos a tomar con la mano nuestro pie. Pero si tu espalda es bien flexible, seguro no lo vas a necesitar. Antes de empezar recuerden escuchar su cuerpo, no estirar con dolores, no se trata de eso, aquí disfrutamos el proceso y no apegamos al resultado. Si no te sale, eso no tiene ninguna importancia, simplemente disfruta el momento. Y recuerda que ya tenemos nuestro ebook, 50 asanas alineación, 50 posturas básicas donde explico cómo hay que alinearse correctamente y con esta base, con este conocimiento vas a poder hacer cualquier clase de yoga sabiendo cómo hacerlo seguro y progresar en tu práctica. Y también tenemos curso de meditación básico para toda la gente que quiere entender qué es lo que es meditación, cómo meditar y también incluye 3 audio con práctica de meditación. Así que todo eso puedes encontrar en la descripción, abajo está el enlace. Por favor, bienvenidos a nuestra página web. Bueno, vamos a empezar, cinturón vamos a dejar de lado para un poco más tarde y pasamos al final del mat sobre los talones. Empecemos nuestro calentamiento suave, pero antes de esto cerramos los ojos y tomamos unos segunditos en silencio. Respira por la nariz, activa bandhas. Sobre esto tengo video. Suelta todas las expectativas. Acepta el proceso tal como es. Y observa tus respiraciones. Y observa tus respiraciones. Lleva manos frente a tu corazón. Cantamos mantra OM una vez. Tomamos junto el aire. Exhalamos. Inhalo. Y puedes abrir los ojos. Empezamos a calentar. Círculos con los brazos hacia atrás. Hacia adelante. Suaves inclinaciones lado a lado. Laterales. Ahora pasamos posición cuatro. Inhalo. Arqueo la espalda. Exhalo la aguas redondas. Abdomen adentro. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Ahora llevo brazos un poco más hacia adelante. Tomo aire. Exhalando llevo pecho al piso un poco. Inhalo. Vuelvo a subir. Exhalo levemente bajo. Y así algunas veces más. Aquí rotación externa de los hombros. Es decir que tratamos nuestro bíceps a girar hacia el piso. Y al mismo tiempo nuestras palmas bien pegadas al piso también. Y de aquí pasamos a perro boca abajo. Inhalo. Exhalando. Elevo las caderas. Y de nuevo inhalando rodillas al piso. Exhalando. Subo en dinámica. Varias veces más. Inhalo. Exhalo. 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 Por última vez. Tomas aire. Exhalando. Perro boca abajo. Mantenemos. Y pasamos hacia adelante. Levemente flictadas las rodillas. Posición otanásana. Flexión hacia adelante. Alarga aquí la columna. Es mucho más importante que estirar piernas. La columna siempre es prioridad. Estómago tiene que estar en contacto con tus muslos. Y siguiente inhalación. Con espalda recta. Rodillas flictadas. Vamos a subir. Hacemos algunos círculos de Surya Namaskar para entrar en calor. Inhalando. Brazos arriba. Extiendes todo tu cuerpo. Exhalando. Flexa la rodilla. Inclinación hacia adelante. Uttanásana. Inhalando. Endereza la espalda. Paralelo al piso. Exhalando. Hacemos paso hacia atrás. Adho mukha shvanasana. Perro boca abajo. Inhalando. Vamos a la tabla. Exhalando. Dejamos rodillas en el piso. Chaturanga. Inhalo. Perro boca arriba. Recuerda. Inhalación correctamente. Yo tengo tutorial. Exhalando. Perro boca abajo. Siguiente inhalación. Paso hacia adelante. Otra vez. Espalda paralelo al piso. Ardha uttanasana. Inclinación uttanasana. Mantén rodillas todavía flictadas. Subes arriba. Espalda recta. Brazos arriba. Y exhalando. Tadasana. Vamos a repetir lo mismo. Inhalo. Brazos arriba. Exhalo. Inclinación adelante. Inhalo. Alargo la espalda. Exhalo. Perro boca abajo. Inhalo. Tabla. Exhalo. Rodillas al piso. Chaturanga. Inhalo. Urdha mukha shvanasana. Exhalo. Adho mukha shvanasana. Inhalo. Adelante. Adho uttanasana. Estiro la espalda. Exhalo. Exhalo. Uttanasana. Subo arriba. Mano. Mano salajo. Vamos de nuevo. Urdha hastasana. Uttanasana. Uttanasana. Ardha uttanasana. Adho mukha shvanasana. Adho mukha shvanasana. Adho mukha shvanasana. Adho mukha shvanasana. Adelante. Adho uttanasana. Uttanasana. Adho mukha shvanasana. Arriba. Urdha hastasana. Y tadasana. Vamos a seguir. Urdha hastasana. Inhalación. Uttanasana. Adho uttanasana. Adho mukha shvanasana. Y aquí mantenemos. Ahora prepárate. Elevar pierna derecha. Inhalando. Exhalando. Misma pierna. Entre manos. 90 grados adelante. Fíjate en esto. Inhalando. Subo. Variación de vrha bhaghasana. Brazos arriba. Tomamos los codos. Y aquí estás. Abriendo todo tu espalda. Pierna. Y los hombros. Mantente bien abajo. Si es muy difícil. Deja rodilla izquierda. En el piso. Modifica. Y mantenemos respirando. Protege tu espalda. No te vas muy hacia atrás. Y abdomen mantienes adentro. Utilizando bandhas. Y brazos en el piso. Volvemos. Adho mukha shvanasana. Aquí alarga la columna. Esquiones al cielo. Espalda más recta posible. Y preparamos. Elevar pierna izquierda. Inhalando. Exhalando. Entre manos. Siguiente inhalación. Subimos. Y otra vez tomamos los codos. Simplemente ahora cambia el cruce. Y mantenemos. Pierna de atrás bien estirada. Pierna delante 90 grados. Revisa que tu rodilla no se cae hacia adentro. Y bajamos manitos al piso. Adho mukha shvanasana. Alarga la espalda. Inhalando. Tabla con hakasana. Exhalando. Chaturanga. Ya puedes dejar cuerpo entero en la tabla. Si necesitas hazlo con rodillas. No hay problema. Pero boca arriba. Pero boca abajo. Otra vez. Fíjate aquí siempre. Extender la columna. Lo más importante. Puedes hasta flictar un poco las rodillas si es necesario. Pasamos adelante. Ardha uttanasana. Alargas la espalda. Uttanasana. Alargas la espalda. Flexión desde las caderas. No en lumbar. Y subimos. Inhalando. Exhalando. Manos abajo. Vamos de nuevo. Urjajastasana. Uttanasana. Ardha uttanasana. Ardha mukha shvanasana. Mantenemos. Yo hice con salto. Tú puedes también agregar salto o seguir con pasos. Ardha uttanasana. Y otra vez levanto la pierna derecha. Inhalo. Exhalando. Pierna entre las manos. Y ahora fíjate. Pie atrás. Lo ponemos en el piso. Alineamos. Y vamos a ver. Abhadrasana dos. Rodilla. Mira. Adelante. Pero tus caderas miran al frente igual como tu pecho. Brazos en cruz. Y la mirada por sobre tu palma derecha. Aquí siente la apertura de las caderas. De la cadera sobre todo de la pierna que está flectada. Y muslo izquierdo también hacia afuera. Es importante. Coxies al piso. Muy bien. Volvemos. Y dejamos rodilla izquierda ahora en el piso. Quedamos como en un lunge. Estocada. Y ahora brazos arriba. Inhalación. Y al exhalar dejamos brazos enganchados atrás, detrás de la espalda. Y abrimos el pecho. Trabajamos hombros, pectorales. Abdomen adentro. Respiración profunda. Consciente. Consciente. Dejamos manos en el piso y volvemos a adhomukka shvanasana. A largo columna. Alargo columna. Mantenemos. Inhalando pierna izquierda arriba. Entre manos. Y volvemos a adhomukka shvanasana. Entre manos. Y volvemos a girar. Rodilla derecha en el piso. Y ahora brazos arriba. Inhalas. Otra vez brazos atrás. Cambia solo cruce. Para que ambos lados siempre existieran de manera igual. Y mantén. Y suelta. Y suelta. Pero boca abajo. Adhomukka shvanasana. De aquí vamos a vinyasa. Como siempre tabla. Inhalando chaturanga. Urdhomukka shvanasana. Adhomukka shvanasana. Alarga la columna. Adelante. Con paso o con salto. Como quieres. Azad agra. Ardhava uttanasana. Inhalación. Uttanasana. Exhalas. Suves arriba. Y abajo. abajo. Otra vez, abajo. Adho Mukha Shvanasana. Elevas pierna derecha, inhalando, exhalando pierna entre tus manitos. Y talón atrás en el piso. Otra vez. Pero levantamos en Dravhadrasana 1. Cuando la cadera mira hacia adelante. Igual como tu rodilla. Rodilla no tiene que caer hacia adentro. Mantén. Alíñate. Esta posición es bastante compleja. Se parece fácil, pero no lo es. Es justo para apertura de las caderas, la espalda y todo eso. Y detrás de la espalda. Brazo derecho primero. Por debajo brazo izquierdo. Y mantén. Aquí vamos a trabajar más los hombros. Constantemente gira cadera hacia adelante para que mira hacia adelante. Muy bien. Levanto y otra vez dejo rodilla izquierda en el piso. En Lange. Y ahora mira que hacemos. Brazo derecho arriba. Lo elevas. Izquierdo ya quedó detrás de la espalda. Lo subimos y juntamos dedos detrás de la espalda. Si no logras tocarlo, aquí está tu cinturón para la ayuda. Y lo puedes hacer de manera más fácil. Mantén. Y baja manos en el piso. Y ahora vamos pierna de atrás. Pasar hacia adelante y estirarla. O sea, la izquierda estirada. Y la que teníamos adelante la flectamos y abrimos hacia el lado. Yanushushasana. 90 grados en las piernas. Glúteos atrás. Sentimos esquiones. Estiramos la espalda. Brazos arriba. Inhalo. Exhalando. Flexión hacia adelante. Usa cinturón. Si para ti es todavía un poco complicado. Recuerda, flexión siempre идет en las caderas. No en tu lumbar. Fíjate bien en eso. Y baja hasta donde te permite tu cuerpo. Suavemente levantas. Y ahora cruzamos ambas piernas. Y simplemente giramos hacia adelante. Dejamos rodillas en el piso. Caderas van sobre las rodillas. Y vamos a Anahatasana. La misma que hicimos al principio de la clase. Inhalo. Exhalo. Trato de llevar pecho cercano al piso. Siente como ahora quizás puedes bajar un poco más. Se siente más abierto el cuerpo. Eso nos ayuda muchísimo para Raya Kapotasana. Abdomen adentro. Y adho mukha shvanasana. Aquí alarga la columna. Elieva pierna izquierda. Inhalando. Exhalando. Adelante. 90 grados en la pierna. Como siempre. Talón atrás en el piso. Virokha shvanasana 1. Recuerda, cadera hacia adelante. Bien adelante. Tiene que mirar. Y ahora ponemos brazo izquierdo atrás de la espalda. Y por debajo brazo derecho. Mantén. Perfecuito. giramos suavemente bajamos rodilla derecha al piso ahora saco brazo izquierdo lo llevo arriba, inhalo y al exhalar juntamos brazitos detrás de la espalda mantén sueltas y ahora lleva con mucho cuidado pierna derecha adelante la estiramos izquierda queda flectada ya no sharshasana brazos arriba, inhalas exhalando hacia abajo llegas hasta donde llegas levantas otra vez cruzamos las rodillas pasamos adelante volvemos a Anahatasana, esta vez deja yemas de las manos no más y así vas a poder ir más profundo si esto más para ti es demasiado deja palmas en el piso como lo hicimos al principio solo recuerda rotación externa de hombro e interna de antebrazo así es creamos un conflicto muscular para que se activa correctamente nuestra estructura de la asana con çeken especial a la asana a la asana muy bien, adho mukha shvanasana, alarga espalda, y vamos a venir a esta tabla chaturanga, pasamos adelante, adho uttanasana, uttanasana, y subimos, muy bien, y vamos de nuevo, uttanasana, adho mukha shvanasana, y ahora miramos entre manos, saltemos para sentar, y hacemos lo siguiente, estiro la izquierda, tomo la derecha, la flecto, de tal manera para que tu tibia esté paralelo a tu mat, no llevas talón cerca a la cadera, no, tiene que estar 90 grados entre dos tibias, y luego acerca la pierna hacia ti, este pie de pierna flectada debe estar activo, la espalda más recta posible, y vas a sentir como se estira ahora el glúteo, justo lo necesitamos para Raja Kapodhasana, por eso lo estamos preparando, mantén, y suelto, y ahora cambio la pierna, la otra, acerco y mantengo, quizás ahora vas a notar que una pierna más flexible que la otra, es absolutamente normal, a mi pasa exactamente lo mismo, eso depende mucho de nuestras, muchas factores en realidad, quizás algún día hago en vivo sobre el tema, sigue respirando, maravilloso, sueltas, cruzas piernas, pasas adelante, de nuevo, Adho Mukha Svanasana, y ahora vamos por fin entrar en la posición, pierna derecha arriba, inhalas, primero lo vamos a hacer en dinámica, exhalando esta pierna adelante, como que si ya la vas a poner para la Raja Kapodhasana, y volvemos atrás, inhalo, pongo, exhalo, exhalo, vuelvo, dos, tres veces más, como que vamos probando, tres, cuatro, por última vez, inhalo, exhalo, cinco, y ahora definitivamente sentamos en la posición, fíjate en tus caderas, cadera, ambos esos huesitos tienen que mirar directamente hacia adelante, todos se sientan del lado, todos, así que no lo hagas, tiene que estar adelante de tus caderas, si tu glúteo no llega al piso, no importa, sigue manteniendo en el aire ahora, o puedes tomar un bloque o una almohada, poner bajo de este glúteo, lo otro, pie de pierna de adelante está en flex activo, y pie de atrás, manténlo en metatarso, eso te va a ayudar a no caer del lado, mantén, respiramos, ahora si vas a sentir tu glúteo, y suavemente levantas, con mucho cuidado sacas la pierna, si es necesario la sacudes y dejas en el piso, repitimos lo mismo con la izquierda, inhalo, exhalando, adelante, bajo, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, y sentamos, seis, todo lo mismo, recta la cadera, pie adelante en flex, banjas activas, banjas activas. Y suavemente salgamos, y vamos a veniasa, tabla, utha-mukha, como siempre, aquí alargamos la columna y nathomukha shvanasana, mantenemos acá, esta vez ya no vamos a saltar adelante, vamos de nuevo a entrar en Raja Kapotasana. pierna derecha, arriba al inhalar, exhalando ya vamos a sentar, y ahora si tú recién empiezas a aprender esa posición, si cuerpo todavía se siente un poco tieso, mantén esa postura, y después puedes hasta inclinar hacia adelante para más abrir tus caderas, y si ya quieres tratar de ir junto con esto a la extensión, tomamos nuestro cinturoncito, enganchamos el pie, volvemos a enderezar las caderas, es lo más importante, y mantenemos con una mano, o si puedes con las dos, ten mucho cuidado para no lastimar tu espalda, eso puede ocurrir si no vas a escuchar tu cuerpo, mantenemos. siempre tratas de cuadrar tus caderas, abrir el pecho, abdomen adentro, la pelvis en retroversión, no quebramos el lumbar, alargamos columna a todo su largo, y suavecito vamos a salir, suelto el cinturoncito, tomo aire, y al exhalar, inclino hacia adelante, sentimos como se relaja la columna, la espalda, musculatura y todo, tomamos algunas respiraciones, y levantemos, otra vez con cuidado, sin apuro, adho mukha shvanasana, la izquierda, inhalo, exhalo, sentamos, y cuando se siente el momento, vamos a capotasana. y cuando se siente el momento, vamos a capotasana. y suelto, inclinación hacia adelante. observa tus sensaciones, y suelto, y suelto, y suelto, y vamos levantar con muchísimo cuidado, adho mukha shvanasana, otra vez, y suelto, y con mucho cuidado, caminamos para sentar, y de ahí, y de ahí, vértebra por vértebra, acostamos, rodillas llevamos al pecho, y de ahí, toda tu atención ahora en la espalda, revisa cómo se siente, se puede girar levemente lado a lado, hacer así un masaje, estira las piernas arriba, al cielo, se puede sacudir un poco, y después baja pierna una por una, brazos, brazos, levemente alejados del cuerpo, palmas al cielo, exhalas, se puede por la boca, exhalar algunas tres, cuatro veces, así soltamos tensiones musculares, tensiones emocionales, suelta todos tus pensamientos sobre la práctica, todo lo que hiciste fue justo y suficiente, acepta práctica tal como fue, sin aferrarse al resultado o alguna expectativa, y empezamos a relajar cuerpo, despacio, con cada exhalación, permitiendo que se relaja más y más, mentalmente revisa si hay alguna tensión o bloqueo, en alguna parte del cuerpo, dirige atención allá y relájalo más, y desee, en la parte del cuerpo, Gracias por ver el video. 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 Y ahora vamos a sentar. Primero giras hacia un lado. Después ayudándote. Sientas. Tomamos unos segundos con ojos cerrados. Dedica esos momentos a ti. Date las gracias a ti mismo por hacerlo. Mereces recibir la gratitud. Mereces recibir amor hacia ti mismo de ti mismo. Amate. Amate. Quieres. 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 Contemos palmas frente al corazón. Y cantamos om para finalizar la práctica. Om. Om. Namasté. Terminamos nuestra práctica. Muchísimas gracias por hacerlo conmigo. Espero que habías disfrutado. Comenta cómo te sentiste, si pudiste. Cualquier resultado es perfecto, es ideal para este momento. Y como siempre agradezco muchísimo su apoyo con likes. Si comparten mi video, si comentan. Y quien quiera ayudar al canal, está enlace abajo. Se puede hacerlo por Paypal. También muchísimas gracias por este apoyo. Y los invito a mi Instagram. Ahí siempre estoy muy activa. Comparto novedades, consejos, mis pensamientos, emociones. ¿Cuál es mi práctica? ¿Cuánto tiempo practico? ¿Qué es lo que es meditación? Y muchas cosas más. Así que estaría muy feliz verlos allá también. También enlace directo está en la descripción. Bueno, ahora me despido. Muchísimas gracias. Namasté. Y chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!